La Liga de Fútbol Profesional, LFP, de Francia otorgó este viernes el grueso de los derechos de retransmisión de la. Los montantes del acuerdo no fueron divulgados, aunque la prensa local apunta a un total deal. Consejo de Administración de la LFP precisó en un comunicado que los lotes de Amazon incluyen el presidente de la LFP, Vincent Labrune, apuntó en la nota que la decisión fue tomada de forma unánime por el Consejo y permite al fútbol francés beneficiarse de la llegada de un nuevo gran actor, Amazon. El tercer lote era para Canal Más con 76 partidos de primera, incluidos 28 de su elección, sin embargo, por lo tanto, Canal Más no retransmitirá la Ligue 1, dijo la empresa que avanzó su decisión de ofrecer por primera vez a sus abonados los dos mejores partidos de cada jornada de la Liga de Canales. El 11 de agosto, Friobain SP o RTS son otros de los grupos que se reparten partidos de las Ligas Profesionales de Francia hasta 2024. Los derechos de retransmisión salieron a subasta debido a la intempestiva marcha del grupo de origen español Media Pro en diciembre de 2020, lo que dejó al fútbol francés en una delicada situación económica. Ligas Profesionales de Francia Ligas Profesionales de Francia Ligas Profesionales de Francia Ligas Profesionales de Francia Gracias por ver el video.